Rafa Nadal ha asegurado el número 1 de año en los rankings de ATP Emirates por la 4ª vez en su carrera después de 2008, 2010 y 2013. Señoras y señores, Rafael Nadal. ¡Felicidades, Rafael! ¡Felicidades, Rafael! ¡Congratulations, Rafa Nadal! ¡Congratulations, Rafa! ¡Enhorabuena, Rafa! Bueno, muchas gracias a todos los niños aquí de la Academia por este presente. Hace 10 años desde que he estado el número uno en Cincinnati. Así que es un gran placer recibir este tráfico de ellos. Muchas gracias y sigan trabajando. ¡Gracias!